estoy configurando y acostumbrándome al gestor de ventanas i3 así que el vídeo de hoy es un poco al azar aunque tiene un final interesante i3 es un gestor de ventanas tipo mosaico o tiling window y aquí estoy en mi pc principal en mx linux y con una pantalla externa adicional para capturar cada pantalla corría el tiempo obs studio y simple screen recorder con obs studio que se ejecuta desde la pantalla externa estoy capturando la pantalla del portátil y Y con simple Screen Recorder hago lo contrario, para capturar la pantalla externa. Edito el video con KDN Live, una edición sencilla pues el portátil no da para más. Básicamente estoy usando los efectos de transformación y rotoscopía. Y también simulo el sonido de las teclas imitando el sonido característico del teclado IBM modelo M, el famoso teclado de los 80 y de los 90. Y finalmente estoy probando cómo reproducir videos y directos de Twitch y de YouTube desde la línea de comandos. Para esto lo primero es copiar la dirección del video que se está reproduciendo. Reproduciendo en el navegador y luego voy a la línea de comandos y lanzo el programa MPV. Y entre comillas simples, la que está normalmente al lado del número 0, pego la dirección del video. MPV es un reproductor de video ligero y está diseñado para utilizarse desde la línea de comandos. Con la combinación Super y la tecla F, que es una combinación de I3, se reproducen. También se tienen los controles normales de adelantar, devolver y pausar el video. Y se pueden ver los subtítulos del video. Este video en especial tiene subtítulos en 28 idiomas diferentes. ¿Por qué no puedes admitirte que estás fríjida por mi mano de robot? No estoy fríjida, pero es... ¡Todo bien, bien! Estoy fríjida. Estoy fríjida. Tengo un sueño de los sueños que están siendo chasados. ¡Gracias! ¡No! 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 Y lo mejor de todo es que funciona con los directos, tanto en Twitch como en YouTube. ...de redes, porque ni las hijas, más allá de que estuvieron participando en la marcha el 10 de marzo, hace dos días atrás... ...y... 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 ¿Cómo estás, el chingito? ¡Saludo! ¡Perdón, el chingito que abre el... ...ya tengo mi muela, ya tengo mi muela que igual es de tu abuelo, ¡eh! ¿Si ves que a tu abuelo le falta un diente? Gracias. 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 Gracias.